El huracán Sandy, que dejó al menos 28 muertos en el Caribe, perdió intensidad en su recorrido por las Bahamas al bajar sus vientos máximos sostenidos a 130 kilómetros por hora. Sandy avanza como un ciclón de categoría 1 y se encuentra al este de la isla Great Abaco. El ojo del huracán continuará moviéndose cerca del noroeste del archipiélago y seguirá hacia el norte por la noche. Los meteorólogos esperan que se debilite en las próximas 24 horas, mientras tanto ocasiona fuertes lluvias en Bahamas, Haití y República Dominicana, donde podría generar inundaciones y deslizamientos de tierra.